Música Frecuentemente, en el ámbito académico, se comete el error de utilizar los conceptos de técnica y de tecnología como si fueran sinónimos. Este recurso nos permitirá comprender las diferencias más significativas entre ambos términos. La tecnología puede ser entendida como el conjunto de procedimientos que permiten la aplicación de los conceptos propios de las ciencias naturales para la producción industrial, mientras que la técnica es un conjunto de estrezas operativas e intelectuales que se encuentran limitadas al uso de los conocimientos científicos como base del desarrollo tecnológico industrial. Tanto la técnica como la tecnología tienen el propósito principal de resolver problemas concretos que se le presentan al hombre en su relación con el medio ambiente. En este sentido, ambas han sido factores para el desarrollo físico y cognitivo del hombre. De igual modo, este desarrollo ha generado la cultura humana y, por lo tanto, ha contribuido a transformar profundamente el mundo. La técnica constituye un sistema regular de habilidades prácticas y de conocimientos que surge de una experiencia estructurada en acciones concretas. Desde este punto de vista, es posible relacionarla con un saber hacer, es decir, un saber empírico que, por lo general, es producto del ensayo y del error. La característica particular de la tecnología y lo que la hace diferente de la técnica es que descansa en aquellos conocimientos científicamente ordenados que permiten diseñar e implementar un saber operativo en forma de artefactos o herramientas que facilitan la satisfacción de las necesidades del hombre moderno, así como la adaptación y transformación de la realidad concreta en la que habita.